... Duro golpe a la red que falsificaba y adulteraba medicamentos en Santander. En la antigua sede del Seguro Social, CES, se instalarían los equipos de enfriamiento para la vacuna contra el COVID-19. El alcalde de Pinchote, Hernando Borges García, a la vez que agradece la solidaridad recibida por las comunidades, relata la situación que ha vivido con el COVID-19. Acciones para mitigar afectaciones, los ríos Taquisa y Pienta, plantea la CAS y alcalde de la zona. Hay bajo caudal en las fuentes hídricas que abastecen de agua al municipio de San Gil. La invitación es a efectuar uso racional del líquido por cada habitante. Ya está en ejercicio el nuevo párroco del Templo La Divina Misericordia. Más de 80.000 millones de pesos serán invertidos en el deporte en Santander por el Gobierno Nacional y Departamental. La Policía de Prevención y Educación Ciudadana efectúa campañas de seguridad. En riesgo por constantes accidentes de tránsito se encuentra Comunidad del Sector de Ragonesi. 18 zonas digitales para 9 veredas de Curití entrega el Ministerio de las TICS. En seis veredas de San Gil serán distribuidos 70 equipos de conectividad rural. El Gaula de Santander llega al socorro con su recorrido por el departamento promocionando su campaña Yo no pago, yo denuncio. Escándalo por Sex Car en Bucaramanga. Veedores piden hacer control y tomar los correctivos pertinentes. Algunos mayores de 80 años, usuarios de Eco o Salud, deben actualizar sus datos con la EPS para poder llegar a acceder a la vacuna contra el COVID-19. Entre los 1.300 participantes del Campeonato Panamericano de Patinaje que arrancó este jueves en Ibagué, solo hay un deportista guanentino. Influencer colombiano tiene raíces Villanuevas. Informativo Telesanjil. Unimos la región.